Centro Democrático denuncia a Gustavo Bolívar por audios donde habla de campañas de desprestigio contra Caracol, RCN y Semana. El Centro Democrático anunció que radicó una denuncia en contra del director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar por un presuelto hostigamiento en la libertad de prensa en Colombia. La colectividad argumenta que la acción penal se sustenta en las declaraciones que el funcionario entregó en una reunión con integrantes del progresismo y que, a juicio de los integrantes de este partido, constituyen una amenaza al libre ejercicio del periodismo en Colombia. Adicionalmente, se señala que estas actuaciones podrían representar un uso indebido de recursos públicos, contraviniendo los fines constitucionales establecidos para la administración pública. El Centro Democrático refirma su compromiso con la defensa de la libertad en todas sus expresiones, en especial la libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia, dice la colectividad en un comunicado. Según el Centro Democrático, los recursos públicos deben ser administrados exclusivamente para el beneficio común y de acuerdo con la Constitución y la ley. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que actúen con celeridad e imparcialidad en la investigación de estos hechos, garantizando así la protección de la libertad de prensa y el derecho al pensamiento crítico. Semana reveló el pasado 6 de noviembre un video en el que el director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, habla sobre una campaña de desprestigio contra varios medios de comunicación y que, según él, ha dado resultado. Sin embargo, Bolívar niega contenido en mismo, ha dicho que el video fue editado y que fueron puestas palabras que jamás salieron de su boca. El escenario de esa conversación fue un encuentro virtual con personas que viven en el exterior y él se conectó desde Cali durante la realización de la COP16. Aunque el funcionario ha dicho en varios medios que lo que se mostró en el video no es cierto y que publicará el audio completo por ahora no lo ha hecho. Y Semana presenta el audio en su totalidad sobre el balance que él les hizo a los asistentes sobre los dos años del gobierno Petro.